Después de permanecer varios meses la vida de moluscos bilbalbos en Costa Chica, autoridades de la jurisdicción sanitaria de esta zona indicaron que ya se levantó el laxo y se puede consumir sin ningún problema. Carlos Silva Ventura, buzo de Playa Ventura, dijo que en la Costa Chica los visitantes y residentes encontrarán mariscos frescos y conchas como almeja, mejillón, callo de hacha, entre otros. Gracias a Dios vino jurisdicción y se llevó a cabo, se llevaron las muestras adecuadas y salió en buenas condiciones para consumirse. Por tanto prestadores y servicios turísticos de Playa Ventura esperan que la próxima temporada les vaya bien en sus ventas ya que el oción es lo primero que piden. Los invito a degustar estos ricos opciones que son de aquí de Playa Ventura originarios y los estamos haciendo aquí a la orilla del mar para que los coman con confianza y les decimos a todos nuestros clientes que en este puente de Día de Muertos que vengan por favor y que desgusten de todos los mariscos de Playa Ventura con la confianza del mundo que no hay ningún tipo de contaminación. Cabe mencionar que en la Costa Chica se puede disfrutar de una variedad de gastronomía, además del pescado a la talla o asado y mariscos en todas sus presentaciones. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.